¿Qué es lo que 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 nos coordinemos todos, todos los que nos dedicamos al teatro, tenemos que coordinarnos. Esto no se trata de una competitividad, esto es un servicio público de naturaleza cultural. Y entonces es obligatorio, es necesario que las instituciones se entiendan por una cuestión económica, aunque no sea más que por una cuestión económica. Estamos en tiempos de crisis. Nosotros, por ejemplo, en la población que teníamos en la cárcel, se autofinanciaba. Para nosotros era muy importante llenar, para poder cubrir los gastos y poder pagar a los artistas. Y paralelamente había una programación que venía patrocinada por una institución. Porque es, y ahora más que nunca, es imprescindible, es casi, diría yo, obligatorio. Porque todo se mueve con los mismos dineros. Son dineros públicos y da igual que los gestione una administración o la otra. Pero siempre son dineros públicos y de los mismos habitantes, de los mismos ciudadanos. Cosas que son idóneas, pero la realidad a veces manda sobre lo que uno sueña o lo que es idóneo. Y puedo decirte que es muy difícil que dos bailen si uno no quiere bailar. Muchas gracias. Pues es la primera noticia que tengo. Me alegra que usted me dé esa noticia, que hayan manifestado su predisposición a coordinarse, porque la última conversación que tuve con el alcalde es que no querían saber nada del teatro.